Tú no ves que tú eres muy niña Quisiera dibujarte en la penúmara Tallar toda tu forma y tu manera Quisiera ser un mundo diferente para ti como este En el que yo nací, oye, óyelo Tú no debes jugar con mi amor Tú no ves que tú eres muy niña El día que por ventura una mujer me venciera Con la cabeza le abriera el hueco de su sepultura Oye, Rosa, qué linda eres Rosa, qué linda eres Tú mi amor, oye, Rosa Rosa, qué linda eres Rosa, qué linda eres Pero Rosita, Rosita, si tú no me quieres Yo muero por tu amor, por tu amor Rosa, qué linda eres Rosa, qué linda eres Ay, pero Rosa, qué linda, qué linda tú eres Pero Rosa, qué linda eres tú, mi amor, mi amor, mi amor Rosa, qué linda eres Rosa, qué linda eres Pero Rosita, si tú no me quieres Yo muero por tu amor Rosa, qué linda eres Rosa, qué linda eres Ay, mira, nena, mira, nena, pero Rosa, qué linda tú eres Mira, Rosa, Rosa, qué linda eres tú, mi amor, nene Oye, Rosa, qué linda eres Rosa, qué linda eres Rosa, qué linda eres Ay, pero Rosa, qué linda, qué linda eres Pero Rosa, yo muero por tu amor, por tu amor Rosa, qué linda eres Rosa, qué linda eres Pero mira Rosa, qué linda tú eres, eres reina de mi amor, de mi amor.